Ya no te amo, cuatro palabras, cuatro botas de veneno matando mis sueños, rompiéndome el alma. Le gusta mucho que lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas. Y que le regalen una hermosa rosa roja, ese detalle es el que más la ve de loca. Más nunca duden de su amor, no es de esperarse, y eso es cierto en lo que puede imaginarse. Que nunca cruce por su mente traicionada, eso mi amigo, eso la mata. Muy buenas noches. Muy buenas noches, yo soy Arturo Rodríguez, somos Fordianos del Amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!